Hoy es otro día en este encierro Nadie sabe cuándo va a pasar Nuestras vidas han cambiado tanto Nos toca volver a comentar Salgo a mi puerta para ver A nadie en la calle y pensar ¿Por qué tanta angustia y dolor Volvamos a utilizar el verbo amar? Va a pasar, seguro va a pasar Volveremos a jugar con la arena del mar Y el café de nuevo nos juntará Para recordar y hacernos repensar Va a pasar, seguro va a pasar El metro y medio será Un recuerdo nada más Y tu pecho con el mío se juntará Ya no habrá pantallas para poderte abrazar Música Salgo a mi puerta y llamo A unos perritos callejeros Trato con un poco de alimento Mitigar en algo su sufrimiento Hoy en la mañana vi posarse A un par de gorriones en el jardín Hace tanto tiempo no venía La naturaleza en el jardín La naturaleza está mejor Va a pasar, seguro va a pasar Volveremos a jugar con la arena del mar Y el café de nuevo Y el café de nuevo nos juntará Para recordar y hacernos repensar Va a pasar, seguro va a pasar El metro y medio será El metro y medio será Un recuerdo nada más Y tu pecho con el mío se juntará Ya no habrá pantallas para poderte abrazar No habrá pantallas para poderte abrazar El metro y medio será El metro y medio será El metro y medio será